bueno muy buenos días para todos y para todas nuevamente acá en vivo y en directo haciendo la transmisión de la clase de humanismo yo digo a veces que la aburriera del humanismo pero bueno por molestar porque realmente el humanismo es algo muy necesario para la vida humana veníamos hablando acerca de los principios decíamos que estos principios son de libre acción eso no es que estemos exponiendo el humanismo le estemos diciendo se tiene que cumplir el principio 1 el 2 hasta el 12 no en absoluto cada uno verá van viendo los principios y de acuerdo al problema que tengan entonces van aplicando ese principio esos principios sirven como referencia para cuando uno esté en un problema en una situación complicada que se acuerda uno del principio lo pone en práctica y seguramente que los resultados van a ser muy buenos entonces decíamos inicialmente que esos principios de la acción válida no son mandamientos ni leyes ni corresponden a una jurídica precisa como pasa hoy en día sino que son disculpen que sea tan reiterativo acciones libres donde aquí lo que importa es el registro de la acción que quiere decir registro de la acción cada vez que uno lanza un acto al mundo que me relaciono con alguien hago cualquier situación siempre siento algo tengo una experiencia y pasa que la actuación del ser humano en lo social termina en las demás personas entonces con mi acción puedo ser muy chévere con las demás personas o ser mala gente si yo discrimino a alguien seguramente lo hace sentir muy mal si yo pondero las virtudes de una persona lo hace sentir bien al mismo tiempo me siento bien esto sirve para ir logrando una unidad interna como decíamos antes sin ponerle ese tono muy espiritual a la unidad interna que se siente uno que está unido no hay contradicciones eso es muy interesante hablamos del primer principio que era el principio de adaptación y poníamos un pequeño ejemplo una leyendita se acuerdan ustedes un poco graciosa de los dos gancitos y pescozo de tortuga entonces ahora vamos a continuar con el segundo principio ese principio tiene que ver con la acción y reacción ese principio dice así cuando fuerzas algo es un fin produces lo contrario ¿qué significa esto de cuando fuerzas algo hace un fin produces lo contrario? generalmente en nuestra relación con la gente, con las cosas hay un comportamiento ya muy codificado pongo un ejemplo, el caso de la familia sé que mi padre, mi madre, mis hermanos ya los conozco tienen un sistema de comportamiento que yo ya conozco y como me vivo relacionando con ellos si en algún momento tengo una situación de cualquier tipo con ellos y en vez de persuadirlos, escucharlos me enfrento con ellos comienzo a confrontarme con ellos como a forzar las cosas va uno produciendo todo lo contrario ya verán más adelante hay un ejemplito dibujado y un burrito y un campesino donde el campesino jala y jala al burro y el burro ahí no se mueve porque está forzando y seguramente cuando el hombre suelta el burro el burro, el burrito sale caminando uno tiene el registro muy claro cuando está forzando algo hacia un fin cuando uno quiere lograr algo desesperadamente y comienza a buscarlo, y buscarlo, y buscarlo, y buscarlo como que uno siente que está haciendo más de una que está forzando las cosas yo pongo un ejemplo muy físico que tiene que ver con abrir una puerta, una llave tú introduces la llave en la puerta y comienzas y de limas y te vas como enojando y partes la llave pero por ahí hay un refrán que dice que más vale la mañana que la fuerza que se complementa un poquito con el principio o si tú llegas y pacientemente, calmadamente mueves la llave, la sacas, la entras seguramente vas a abrir y si no puedes abrir por lo menos te economizas el partido y la llave eso quiere decir que no tenemos que ir confrontando las situaciones está bien que uno vaya con cierta fuerza cierta claridad pero no con esa compulsión yo creo que es fácil experimentar esto y lo hemos experimentado muchas veces de cuando uno fuerza las cosas así un fin va produciendo todo lo contrario eso es muy normal, ese tipo de actitudes en las sociedades actuales de siempre confrontar siempre todo a la mala siempre como forzando desde luego que esto no invita a que uno sea un santo ahí todo, no, no, no sino que haga las cosas con inteligencia con cierta tranquilidad y con observación de las situaciones en las cuales uno está inmerso entonces este principio de acción y reacción también es bueno tenerlo en cuenta como los demás principios que vamos a tratar más adelante entonces aquí dice lo siguiente referente al principio el ser humano es forjador de acontecimientos da dirección a las cosas tiende a planificar y cumplir proyectos eso es evidente en suma se dirige hacia fines siempre uno se dirige hacia un fin en las acciones que realiza pero la pregunta es ¿cómo va hacia esos fines? ¿cómo va uno hacia esos fines? ¿cómo va a entender a otra persona la solución de un problema presente? ¿la violenta? ¿de forzar? ¿o la persuad? si la violenta ahora o después la reacción obvio si la persuade ahora o después se sumarán las fuerzas es mejor la persuasión de persuadir y no confrontar de no forzar muchos piensan que el fin justifica los medios y ahora forzando todo a su alrededor logrando a menudo resultados exitosos en ese caso la dificultad viene después el fin se ha logrado pero no se lo puede mantener por mucho tiempo se logró el fin pero después con el correr del tiempo a futuro los resultados van a ser adversos a como queríamos así en ese momento uno lo hubiéramos logrado entonces vamos aquí a a tratar un ejemplo con una leyenda y con una enseñanza se acuerdan que al principio habíamos hablado de los cuenticos de las faulas entonces vamos a hacer una lecturita de ese cuentito que es justamente lo que le pasa al ser humano hoy en día dice así el viejo sileno era un sátiro mitad chío y mitad hombre que aconsejaba sabiamente a Dionisios dios del vino su espíritu era profundo y juicioso pero estaba disimulado bajo una apariencia grotesca estaba disimulado bajo una apariencia grotesca el Dionisios por motivo por motivo de su aspecto un día fue capturado mientras dormía por unos campesinos estos orgullosos de su presa llevaron a sileno cargado de cadenas ante el rey del lugar llamado Midas Midas reconoció la naturaleza del sátiro y luego de liberarlo hizo en su honor grandes fiestas y homenajes rogándole que perdonara a los campesinos por la confusión producida el sabio sileno así lo hizo y quiso además retribuir el espíritu piadoso del rey pide lo que quieras y te lo concederé dijo sileno pero sé razonable ya que lo que doy no puedo luego quitar entonces Midas pidió al sátiro aquello que durante toda su vida había deseado pidió convertir en oro lo que tocara convertir en oro lo que tocara explicándose de este modo mi reino es pobre pero su gente es bondadosa y unida si yo fuera rico la felicidad sellaría tanto esfuerzo y tanta privación todo el reino se vería beneficiado por el don de su rey bienamado sileno hizo su concesión a Midas y desapareció inmediatamente las vestiduras que estaban en contacto con el cuerpo del rey se convirtieron en oro convirtieron en oro entonces Midas comenzó a recorrer sus dominios y a convertir en oro las casas de los campesinos sus estanques sus cultivos y sus animales ante el asombro y el agradecimiento general pero vuelto al palacio esa noche un clamo lastimoso subió hasta él los súbditos llegaban con quejas crecientes no puedo ordeñar mis cabras de oro dijo uno y mi familia se quedará sin leche y sin carne los cultivos no darán frutos gritaron otros y así fue llegando al rey todo tipo de lamentos Midas meditando la solución del problema escanció ovinos y llevó a su boca los alimentos y los frutos todo fue entonces de oro y no hubo líquido ni alimento que pudiera tragar en tal situación su mujer fue a reconfortarlo acariciándolo pero de inmediato quedó convertida en la más hermosa estatua de oro cuando la fue a tocar la más hermosa estatua de oro su mujer que tanto quería Midas hizo penitencia invocando a Dionisios para que rompiera el sortilegio de Sileno y el buen Dios volvió todas las cosas a su principio el oro se fumó las cabras volvieron a ser cabras y los estanques volvieron a contener las aguas los cultivos se agitaron al viento y la mujer del rey salió de su sueño de oro entonces Midas pudo comer pudo beber y agradeció con su pueblo al Dios el haberles concedido la pobreza bueno veamos algunas recomendaciones para tener en cuenta la vida cotidiana en la relación con la familia en lo laboral con los estudiantes con los amigos y desde luego con uno mismo recomendación de dos puntos uno para tener en cuenta recordar situaciones en las que se logró el fin proyectado pero cuyas consecuencias fueron dolorosas le insistí llamé a la chica que tanto quería porque habíamos peleado que volviera conmigo y le insistí le insistí le insistí y volvió y al poco tiempo dijo bueno mira Luis definitivamente yo no quiero nada más contigo y la chica se fue bueno ojalá no pase eso dos revisar situaciones en las que se forzó el logro el objetivo y se tuvo el resultado opuesto una experiencia donde uno comenzó a forzar una situación y a forzar y realmente uno terminó out no pudo conseguir el objetivo porque lo estuvo forzando y forzando y forzando tres considerar situaciones personales actuales situaciones personales actuales que podrían forzarse hacia un objetivo no adecuado y tratar de comprender las consecuencias contradictorias de tal accionario entonces tener en cuenta esas recomendaciones más algunas que ustedes vayan viendo por medio de la experiencia pero repetir la lectura de este principio y tener en cuenta esa leyendita es muy importante porque comienza a actuar de una forma no tan apresurada no tan compulsiva y no tan violenta en la vida cotidiana así de una forma más serena más eficaz porque lo que nos interesa es ser eficaz es en el medio social claro estos principios se permiten ser eficaz pero nunca debes pensar que vas a hacer la acción solamente por ser eficaz sino por el registro que te dé la acción si tú te das cuenta si tú te das cuenta que al no forzar tienes una buena experiencia una sensación de ti está bien y así están diseñados todos los principios para tener el registro de la acción eso es lo que vale porque lo más importante de este ser humano es la acción claro que tú piensas sientes pero terminas haciendo y es la acción humana realmente la que cierra el circuito de lo que piensas y sientes bueno entonces vamos a continuar hablando del principio número 3 estos principios son 12 este principio corresponde a la acción oportuna el principio de la acción oportuna este principio dice así no te opongas a una gran fuerza retrocede hasta que aquella se debilite entonces avanza con resolución no te opongas a una gran fuerza retrocede hasta que aquella se debilite entonces avanza con resolución ahí en los principios va a aparecer un dibujito muy chistoso muy bonito donde hay un árbol y está un perro pastor alemán enfurecido ladrando y allá en el fondo del arbolito está un gato claro como los perros y los gatos se pelean el perro quiso agarrar al gato y el gato por un corrido se subió y quedó ya quietico entonces él no se está poniendo él está esperando que el perro le pase la bronca y se vaya para poderse bajar es muy bonita la ilustración de ese principio dice así este principio no recomienda retroceder ante los pequeños inconvenientes no ante los pequeños inconvenientes retroceder no o los problemas con que tropezamos diariamente únicamente se retrocede según explica el principio ante fuerzas irresistibles tales que indudablemente nos sobrepasan al enfrentarlas a grandes fuerzas que nos sobrepasan al enfrentarlas retroceder ante las pequeñas dificultades debilita a la gente la hace pusilánime y temerosa no retroceder ante grandes fuerzas hace a la gente procliva a todo tipo de fracasos y accidentes el problema aparece cuando no se sabe anticipadamente quién tiene más fuerza si uno o la dificultad esta situación que tiene más fuerza si uno o la dificultad entonces aquí entramos con lo que les comentaba anteriormente la cuestión de la calma ser sigiloso analizar ser también muy fresco muy inteligente muy pilo eso habla de comprobarse tomando pequeñas muestras haciendo pequeñas confrontaciones que no comprometan totalmente la situación y que dejen espacio libre para cambiar de postura si esta fuera insostenible antiguamente se hablaba de prudencia ser prudente y se lo repite no, no, no usualmente sea prudente sea prudente sea prudente esa era una idea muy aproximada a la que estamos explicando pero hay otro punto ¿cuándo avanzar en esa situación? ¿cuándo avanzar? ¿en qué momento el inconveniente se ha reducido en fuerza? o bien ¿en qué momento hemos ganado nosotros en fuerza? ¿vale la misma idea de tomar muestras cada tanto haciendo pequeños intentos? no definitivos cuando la fuerza está a nuestro favor y el inconveniente se ha habilitado el avance debe ser total guardar reservas en tal situación es comprometer el triunfo porque no se va adelante con toda la energía disponible voy a ponerles un ejemplo esto me hace acordar yo tengo una motico una vez andaba sin el pase y me paró la policía claro cuando me pagan la policía una gran fuerza y digo bueno tengo que hacer aquí me van con los policías me van a quitar la moto me van a poner un comparendo y desde luego que siempre generalmente la policía es como agresiva con la gente comenzaron con muy agresivos y yo tranquilo o sea no oí absolutamente ninguna respuesta comencé a observar el comportamiento de los policías sentía que era una gran fuerza que me rebasaban porque tenían absolutamente toda la razón y uniformados y con mala cara y mala gente pero entonces yo esa fuerza claro todo se va habilitando comprendí cuando de pronto por mi silencio ellos llevan bajando el tono entonces comencé a hacerles preguntas que de dónde eran que que bueno que la situación estaba muy complicada comencé a retroceder y en el momento que ya los había casi que convencido porque les dije bueno yo soy un educador no tengo plata ustedes tienen toda la razón pondré todas sus actividades y sus virtudes entonces ya comenzaron a retroceder y avancé con todo por favor señores ustedes que son tan gentiles voy a cumplir ahorita mismo de hacer esas vueltas y logré el objetivo y porque puse en práctica el principio eso es lo interesante de los principios y después la sensación que te deja aplicar el principio es de de eficacia y de y también de unidad interna de sentirte bien contigo mismo de saber sortear las situaciones pasa que esto del forzar tiene que ver mucho con la violencia y cuando uno es no violento traten de experimentar así sea una sola vez en una semana que se yo de ser no violentos y verán que van a tener un registro y una sensación muy buena diferente a la que tiene uno siempre que da respuestas de violencia aquí hay unas recomendaciones como siempre en todos los principios damos unas recomendaciones muy generales ¿qué dice las recomendaciones? dos puntos uno recordar situaciones vividas en las que la oposición a fuerzas poderosas provocó resultados dolorosos si pasa lo que hablaba hace un ratito te para la policía te dicen algo tú te enojas comienzas a a cabrearte enfrentarte y ya uno la debe perder por supuesto eso no quiere decir que uno sea un tonto aquí se trata de ser un inteligente de aprovechar al máximo sus capacidades su ingenio y salir avante en las situaciones que se presentan dos reconocer situaciones actuales en las que se percibe el enfrentamiento con una fuerza mayor la propia y considerar la forma de retroceder hasta que aquella se debilite seguramente podemos estar en una situación que hay una gran fuerza que sentimos contra nosotros y que es como mayor que la nuestra y no rebasa entonces considerar la forma de retroceder hasta que aquella se debilite ahí es donde está como la malicia digámoslo así la intuición la agilidad mental para sortear todas estas situaciones tres distinguir entre una gran fuerza y una dificultad una cosa es una gran fuerza y otra es una dificultad ante la cual retrocede en lugar de avanzar creabilidad y quietismo si no se trata que yo del tiempo esté prevenido pensando ahí ahí retrocedo y me escondo no 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 siempre ando el pecho pero ahí si como dicen por ahí con dignidad no con buena onda cuatro esclarecer cuidadosamente a otra persona sobre situaciones en relación a este principio entonces yo tengo mi familia mi hermano está en una situación que tiene que ver con esto se está enfrentando mucho una gran fuerza entonces muy cuidadosamente aconsejarle no sino sugerirle que tenga en cuenta el principio porque eso es que yo te aconsejo no uno sugiere y expone para que el otro pueda si quiere ponerlo en práctica bueno queridas amigas y amigos vamos con el cuarto principio de la acción válida dice así las cosas están bien cuando marchan en conjunto y no aisladamente ese es el principio de proporción vamos a leer aquí para ser más exactos y dice así acerca este principio en ese principio aparece un dibujito con diez personitas haciendo una especie de equilibrio cuatro tres dos uno uno encima del otro haciendo alusión que las cosas están bien cuando marchan en conjunto porque si uno de ellos no estuviera haciendo las cosas como deben ser se caerían todos esto quiere decir que si impulsados por un objetivo desacomodamos toda nuestra vida el logro del resultado buscado se verá sometido a numerosos accidentes y aún si efectivamente se consigue tendrá amargas consecuencias si para obtener dinero o prestigio desacomodamos nuestra salud sacrificamos a nuestra gente querida nos despreocupamos de otros valores etc es posible que surjan tales accidentes que no logremos el resultado buscado en otros casos puede ser que lo tengamos pero ya no habrá salud para disfrutarlos ni seres queridos con quienes compartir ni otros valores que nos dan sentido si bien hay cosas más importantes que otras cada persona debería tener una verdadera escala de valores o sea unas prioridades para que lo primario lo secundario lo terciario puedan cumplirse proporcionalmente veamos un ejemplo de la cotidianeidad de la mayoría de la gente yo tengo mi familia casado tengo mis hijos estoy haciendo una especialización estoy estudiando y estoy trabajando y me gustan muchas cosas me gusta el deporte entonces tengo que hacer que todo eso funcione en conjunto pero que pasa entonces de pronto estoy tan enamorado tan enamorado tan enamorado de mi esposa que me dijo solamente estarme con ella sacar la paseada y descuido ir a estudiar aplazo el estudio por estar con mi señora y también muchas veces dejo ir a trabajar porque mi señora me pide que la acompañe a algún lado voy la acompaño descuido el estudio entonces cuando la energía sea solamente para una una actividad o sea que mi actividad se vaya solamente para mi trabajo descuido el estudio y mi pareja o que mi energía se vaya para la pareja descuido el trabajo y el estudio o que toda mi energía se vaya para el estudio descuido mi pareja y mi trabajo las cosas no van a andar en conjunto van a andar aisladamente si de pronto voy a trabajar de pronto voy a estudiar y las cosas comienzan a a complicarse esto de las prioridades es muy interesante ¿cuál es lo prioritario? ¿qué es lo secundario? ¿qué es lo terciario? y así me voy moviendo con orden y con cierta precisión en la vida cotidiana y nos pasa que las cosas no funcionan siempre en conjunto sino que unas se adelantan otras se atrasan otras las hago rápidamente no las hago muy bien otras las hago bien pero no hago bien otras cosas entonces este principio de proporción es muy interesante muy eficaz y muy necesario para tener orden en la vida cotidiana el principio de proporción ahí ya verán el dibujito y también aparecerá una leyenda un cuentico muy interesante sobre cómo cuando las cosas no marchan en conjunto hay problemas y cuando las cosas marchan en conjunto cuando no marchan en conjunto hay problemas cuando marchan en conjunto las cosas van bien eso hay muchos ejemplos lo vemos en un equipo de fútbol si marchan en conjunto un equipo en el ciclismo mis labores como contador como abogado como médico si estoy atendiendo y van en conjunto las cosas marchan bien entonces a tenerlo en cuenta y en lo posible ponerlo en práctica bueno queridas alumnas queridos alumnos señoras señores porque hay diferente edad entonces ha sido un gusto para mí haber transmitido esta pequeña experiencia seguiremos en la próxima lección pásenla bien traten de poner en práctica los principios y verán que les va muy bien y cuídense mucho lugar para todos le mando ese saludo usual de siempre de paz fuerza y alegría con permiso